Las gasolinas escasean en los estados del norte. He escuchado, incluso no sé si nos han llegado reportes, compadre, de que hay poca gasolina. A mí me tocó el otro día llegar a una y me dijeron solamente hay verde, no hay roja. Si quiere le pongo, en otras es al revés, solo hay roja, no hay verde. En fin, algo está pasando con el tema de la gasolina. Lo que yo sabía, en el asunto de sentido común, es que como la gasolina está muy cara en Estados Unidos y en Nuevo León está a dos horas de la frontera, había mucha importación de gasolina. Entonces, ahorita no es muy rentable para los importadores de gasolina y están tratando de que Pemex los abastezca. Pero Pemex, a su vez, pues tiene contratos a nivel nacional con todas las demás personas y les tiene que dar prioridad a esos contratos. Entonces, pues esta oferta y demanda, cuando las gasolinas en Estados Unidos están baratas, pues hay mucha gasolina, pero ahorita está este problema, como debe de ser un empresario. O sea, esa es la parte que no entendemos como sociedad cuando decimos que cómo es posible que el gobierno se quede con la CFE o cómo es posible que hagan una refinería. Pues es por esto, porque los empresarios su chamba es generar riqueza, no generar políticas con sentido social. Y el gobierno sí tiene la obligación de que haya todas estas insumos muy básicos para la población. Entonces, pues ese es un ejemplo. En Estados Unidos la gasolina está verdaderamente cara, está muy, muy cara, y entonces no te conviene importarla porque no la vas a poder colocar en el mercado a 30, 35 pesos el litro, como está en Estados Unidos. Entonces tienes que hacer, tratar de conseguirlo a nivel local y quedas fuera del mercado. Simplemente. La podrán traerla o no la vas a pagar. Bueno, ahí decía algo de los estímulos fiscales. No sé qué decía en el... No, el estímulo fiscal no tiene nada que ver, el estímulo fiscal es por venta. Es que ahí dice, estímulos fiscales afectan el abasto, mira. ¿Dónde dice? En la parte de arriba. Dice, estímulos fiscales afectan el abasto, las gasolinas escasean. ¿Pero podrá leer la nota completa? Sí, ahí te va. Dice, estados como Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Baja California enfrentan problemas de abasto de combustible debido al aumento de precios. El impacto por los estímulos fiscales adicionales y la falta de permisos de importación. Especialistas del sector explicaron que muchos distribuidores finales de combustible han vuelto a contratar a Pemex, pero a la petrolera se le dificulta abastecer. La demanda coincide con lo que dices, compadre, perfectamente. El asunto es que lo que dicen no es cierto, Lalo. Los estímulos fiscales no tienen nada que ver porque el estímulo fiscal tú lo esglosas del precio. No te está dando el gobierno por cada litro que vendes el dinero. Lo que tú haces es fijas un precio y el gobierno te hace una condonación de impuestos o lo acreditas contra tu impuesto sobre la renta o el IVA, dependiendo que sea el caso. Entonces, eso es una mala explicación. Lo que está sucediendo es eso. Están tratando de que Pemex los abastezca, pero lo que no te dicen, porque obviamente hay una agenda, lo que no te dicen es porque no les conviene. ¿Por qué quieren que Pemex les venda? Porque ahorita no les conviene importar gasolina, porque la gasolina está carísima. Es un asunto de sentido común.